Madre mía, qué buena estaba la pizza, ¿eh? Me he quedado bo. Estaba riquísima. De rechupete. Uy, llevas una amiguita en el bigote. Esto me recuerda, Jacinta, aquella vez que estuvimos tú y yo en Venecia, en aquel restaurante, ¿te acuerdas? ¡Cómo no me voy a acordar! Pero, pero usted ha estado en Venecia, madre. Oh, sí, nos lo ha contado. No, bueno, no lo sé, es que como mi madre siempre cuenta historias raras, que si estuvo en la CIA, que si se lió con Nixon... Pues estábamos en Venecia las dos de agentes secretos al servicio de su majestad. ¡Ay, madre! Yo era 006 y tú eras 008, ¿verdad? Con licencia para matar. El caso es que estábamos buscando al maléfico doctor No, que tenía el plan de derretir la Antártida. El caso es que entramos en el restaurante y a quién nos encontramos... ¡Al pizero! ¡No! ¡Al doctor no! ¡No! ¡Oh, sí, sí, sí! El caso es que sacamos nuestras armas y lo freímos a tiros. Y luego nos cascamos las pinzas, ¿verdad? ¡Mola! ¡Ay, qué risas! ¿Qué tropelías hemos hecho tú y yo juntas, Jacinta? ¡Ay, sí, sí! Hoy me estoy meando. Anda, Javierico, llévame al baño. Vale, pero luego me tenéis que seguir contando historias de estas, ¿eh? Claro que sí, que luego te cuente, Antonia, cuando nos metimos de polizonas en el tren de aterrizaje del Apolo 11. Esa sí que fue buena. Qué cara que puso Armstrong cuando se dio cuenta de que nosotras habíamos pisado la luna antes que él. Bueno, nos han dejado solos, Vigardo. Ahora tenemos tiempo para hablar de nuestras cosas y hacer nuestras cosas. ¿Hacer nuestras cosas? ¿Cómo qué? ¡Ay, cómo qué, dice! ¿Qué se te ocurre que podemos hacer un hombre como tú y una mujer como yo? Eh, jugar al rabino. Jugar al rabino, dice. Ahora se llama así, ¿no? Oiga, señora, yo creo que usted se está confundiendo, ¿eh? ¿Qué va? Yo no me confundo. Yo no me confundo nunca y no me trates de este hombre. Uy, ese bigotito tiene que hacer cosquillitas, ¿eh? Sí. ¡No! ¡No, no, no, papá! ¡Señora! Señora, mire, yo soy un hombre casado. Hay mucha diferencia de edad. ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Qué calor me está entrando! ¿Tú no tienes calor? Sí. No, 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 no. Yo tengo mucho frío, mucho frío. ¿Tienes frío? Sí. Pues ya te caliento yo, Vigardo. ¡No, no, no, Pedro! Bueno, pues ya estamos aquí. Menos mal. Jacinta, ¿tú no tendrás fotos de aquella expedición que hicimos al fondo del mar con Jazz Gusteau? ¡Claro! ¡Ay, pues podías traerla! Claro que sí, Javierico, vamos a buscarlas a mi cuarto. ¡No, no! ¡Oh, pero yo quiero verla! Ya las traigo yo, ya las traigo yo. ¿Dónde las tiene, madre? Mi cómoda. ¡Ay, pues te acompaño! ¡No, no, no, no! ¿Usted qué desea? Mantecón, no le quites el ojo a esa señora, ¿eh? Sobre todo avísame si se levanta, que es un peligro. Pero, ¿qué dices, hombre? Si es tan maja y tan tierna. ¡Mírala! Bueno, tú por si acaso no le quites el ojo. Vale.